Para comunicarles que a través del CEDER se ha hecho una articulación y se van a dictar nuevos cursos que darán comienzo en el mes de marzo. Las inscripciones están abiertas, son con cupo limitado y deberían llegarse o por oficina de empleo o por el CEDER para las inscripciones. Los cursos que se van a dictar desde el mes de marzo son recepción en alojamiento turístico, soldadura por arco en construcción, ayudante en pastelería, asistente en confección de indumentaria, cocina básica, calidad de atención al cliente, corte unisex, instalador eléctrico y aparte a través de la UOCRA se ha articulado desde la oficina de empleo para dictarse un curso de asistente en instalador en electricidad que va a dar comienzo el 6 de marzo. Las inscripciones están abiertas, es con cupo limitado, así que los estamos esperando, viene con certificación nacional y bueno, los estamos esperando. Aparte se han gestionado unos cursos de programador 1 y programador 2. Estamos esperando la confirmación para darle comienzo. ¿A quién están dirigidos estos cursos? Los cursos están dirigidos para todos jóvenes mayores de 18 años, joven digo yo, pero para todos dirigidos de 18 años en adelante que estén desocupados y que quieran capacitarse y fortalecer alguna de las competencias que tengan o quieran calificarse en algún oficio que ya estén haciendo o que no tengan idea de algún oficio y quieran aprender a hacer algo, entonces las puertas están abiertas para realizar este curso. ¿Qué duración tendrán estos cursos? La mayoría de los cursos tienen una duración entre 1 y 3 meses. Gustavo, se continúa también con esto de la inserción laboral de los jóvenes que se capacitan en la articulación con las empresas del medio, ¿no? Sí, buen día. Lo importante de estos cursos es que las personas que lo terminan y lo realicen son beneficiarios de hacer entrenamiento de trabajo, porque nosotros trabajamos con jóvenes de 18 a 24 años, pero las personas que tengan más de 24 años pueden venir a hacer el curso y una vez que lo realicen son beneficiarios para hacer entrenamientos laborales en diferentes empresas. ¿Mañana habría entrevistas con los jóvenes? Mañana, a partir de las 8 y media de la mañana, tenemos entrevistas laborales, ya se han aprobado 16 proyectos, 16 empresas, 37 jóvenes postulantes para hacer entrenamientos laborales y es un monto más o menos de 705 mil pesos lo que se ha aprobado. ¿Varios rubros, digamos, no? Varios rubros, sí, hay de todo. Todo el abanico de empresas que hay en la zona son beneficiarios de hacer entrenamientos de trabajo. Disculpame, dentro de la plataforma hay más de 250 chicos que van a venir a hacer entrevistas, así que es amplia la gama y la variedad de jóvenes que va a haber tratando de conseguir algún empleo. En cuanto a los cursos, ¿hay una preocupación históricamente? ¿Viene la gente, quiere capacitarse, quiere realizar estos cursos? Desde ya tenemos mucha demanda porque la gente necesita capacitarse, lamentablemente no está muy bien la cuestión del empleo, así que la gente viene a capacitarse. También informamos que esos cursos se van a pagar para la población, digamos, para que... Para la población ministerial. Claro. Para todos los chicos que estén dentro de la población del ministerio, que sean población, ¿qué quiere decir población del ministerio? Que ellos hayan pasado por la oficina de empleo, se les haya hecho una historia laboral y se les haya hecho convenio en alguno de los programas, en cualquiera de los programas que tiene el Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. Por ejemplo, van a ser beneficiarios aquellos que estén dentro del Promover, del programa joven, desocupados, esas personas van a cobrar los cursos. Además, personas no. Tienen que estar dentro de la plataforma de la oficina de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!